Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra y el talento de una estrella de la radio latina. Está imponiendo un sello único y diferente, con entrevistas, música, eventos y más. Frank Latino, con toda la actitud, llevándote por un recorrido musical a través de la isla 93.5 FM. Comenzamos. Talía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. Amor, quiero llenarte de mis cosas y pasarte en mis colores. Quiero darte las sanciones que solo te abren de amores y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento. Tomemoslo lento, aunque no logro creer en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, y no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Pretty boy. Entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores, quiero darte las canciones que solo te hablen de amores y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento. Quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. De ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor. A ella le gusta, 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 baila pa' mi, a ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari, a ella le gusta